¡Dibujos felices! Hola chicas y chicos y bienvenidos al canal de dibujos felices. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar los ojos, su pequeña nariz, y su boca sonriente. Luego la forma de su rostro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo! Ahora usemos un marcador más oscuro para delinear nuestro dibujo. Y empecemos a colorear. Luego utilizo este color crema para su piel. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. Te mando un abrazo gigante que te llegue hasta el corazón. ¡Nos vemos!